El martes 12 de junio podría ocurrir uno de los mayores europeos a la Constitución Nacional en la historia paraguaya, si no estamos presentes para el regreso. La ley de paridad va a imponer cuotas por sexo a todas las instituciones sociales del país, asociaciones, clubes, cooperativas, universidades. Afecta a los concursos públicos y gabinetes de ministros. Institucionaliza las distintas aulas. Es una pesada del aborto y de la ideología del género de la gente. No permitamos una ley que considere a la mujer incompetente, que no puede valerse por sí misma. Yo como mujer me gano mis pasos con mis propios. Hombres y mujeres, sindicatos, organizaciones, asociaciones, directorios, maestras, enfermeras, esta ley afecta a todo el país. Vale la pena suspender todas las actividades para defender la Constitución Nacional.